¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Doctor Cafetera. Hoy os traigo la review de la cafetera de Incapto. Ya os dije en un vídeo anterior, que os dejo por aquí en las pestañas, que había dejado las cafeteras de cápsula y me pasaba el café en grano de especialidad. Incapto no es una marca de cafetera, es una marca de café, pero nos ponen a nuestra disposición unas cafeteras bastante económicas y muy muy buenas para que podamos usar su café. Y hoy en este vídeo os voy a contar todo sobre esta cafetera. Ahora sí, ya vamos a empezar con la review de esta cafetera. La vamos a dividir en tres bloques. Un primer bloque que va a ser construcción y estética, un segundo bloque va a ser usabilidad y un tercer bloque que va a ser preparación del café. ¿Qué tal es el café que prepara? Así que sin más dilación, empecemos con el bloque 1. Comenzamos con el bloque 1. Estética y construcción. La estética de esta cafetera se puede considerar minimalista. ¿Por qué? Porque es una cafetera pequeña, compacta, sin luces en el frente, sin marcas brillantes, sin ninguna pantalla sobresaliendo. Es una cafetera muy compacta, muy cuadradita, todo de un mismo color, uniforme. Me encanta. Es una cafetera en ese sentido muy muy bien diseñada. Apenas tenemos cuatro botones. Tenemos el botón de encendido aquí arriba, tenemos nuestro botón de agua caliente, expreso y lungo. Y nada más. No se ve absolutamente nada más. Todo está cerrado. Bueno, quitando que tenemos aquí la boquilla y la bandeja de recogegota. Pero está todo muy 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 concentrado. Por lo tanto, en cuanto a diseño, muy bien. Punto número dos, materiales, construcción. Bueno, estamos hablando de una cafetera de 299 euros. No podemos pedir materiales premium. Por lo tanto, vamos a encontrar materiales plásticos. Todo está hecho de plástico. Pero he de decir que todos los materiales se ven de muy buena calidad. No es un plástico barato. Es un plástico diseñado con un propósito. Por lo tanto, en materiales también le doy un muy bien. Pasamos al bloque dos, usabilidad. Como ya he dicho antes, es una máquina muy compacta. Y al ser tan compacta, la hace muy práctica. Es decir, todo está oculto, todo está escondidito. Y todo es muy sencillo de usar. Tenemos, por un lado, bandeja recogegotas. Con dos imanes, aquí, que se pegan y se despegan. Muy sencillo de usar. Tenemos aquí, en este lateral, el grupo de preparación. Tenemos una puerquita que se abre sin dificultad, pulsando aquí abajo y la abrimos. ¿Cómo sacamos el grupo? Bueno, como la mayoría de las cafeteras, súper automática. Simplemente agarramos y sacamos estas dos pestañitas. Tiramos y las colocamos. Ya tenemos el grupo fuera y el grupo dentro. ¿Qué más tenemos? La bandeja recogeposos. Aquí la tenemos. Muy sencillito para retirarla, limpiarla y volverla a colocar. Por lo tanto, todo esto es muy, muy sencillo. La boquilla, tenemos dos alturas. Podemos ponerla arriba o abajo, por si necesitamos meter una balanza a la hora de preparar nuestro café expreso o lo que deseen. O si queremos usar una taza más alta. Lo que ocurre es que como esto es una cafetera de café impreso o café negro, en realidad pocas veces vas a meter unas tazas muy altas aquí. ¿Qué más tenemos? Nuestro depósito del agua. Aquí está, súper bien escondidito. Y entra sencillo. El depósito del agua, en cuanto a la capacidad, no os voy a decir la capacidad del depósito. Porque es que nunca hay que llenar un depósito de agua hasta arriba. Si no vas a usar el agua, ¿para qué llenarlo? Yo todos los días lleno un poquito, lo uso y lo relleno al día siguiente. Al lado del depósito del agua, tenemos nuestro depósito de café, de granos de café. Aquí es donde nosotros vamos a coger nuestro café de incapto. Lo vamos a añadir. Nunca añadas mucho. Añade lo que vas a consumir, porque si no, lo mismo. Como el café en la máquina, se tiende a estropear antes que en los paquetes de incapto. Que precisamente están diseñados con válvula unidireccional para conservar mejor el café. Aquí tenemos nuestro compartimento de café cerrado. ¿Qué más tenemos? Los botones encendido y apagado, agua caliente, expreso y lungo. Y nada más. Por lo tanto, muy, muy sencilla de usar. Bueno, una cosa que he olvidado es que si quisiera modificar el grado de molienda, lo harías con esta ruedita. Pero ojo, hay que hacerlo con el molinillo en marcha. Nunca sin el molinillo en marcha. Y ahora ya por último, vamos a pasar al bloque 3. Y por último, la preparación de café. Recordad que incapto no es una marca de cafetera, sino una marca de café. Por lo tanto, partimos de una materia prima muy buena, de excelente calidad. En concreto, este, que es mi favorito, el de Sumatra, tiene una valoración de 85 en la asociación de café de especialidad. Por lo tanto, un café que está valorado con 85. Recordad que los cafés de especialidad, para considerarse así, tienen que tener al menos 80. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que hemos puesto nuestro grano de café, colocamos nuestra taza debajo de la boquilla. Ahora, ajustaríamos la altura, yo nunca la muevo porque la tengo abajo del todo para mis expresos. Pulso el botón de expreso y listo. Ahora tenemos el molinillo funcionando. ¿Vale? Muele nuestro grano de café. Ahora los va a llevar al grupo de preparación. Los compacta. Acaba de compactar. Va a hacer una pre-infusión. Que es esta. Pre-infusión. Aguanto unos segunditos. Y la infusión. Y ahora empieza a preparar el café. Es decir, está preparando un café como si lo hiciéramos con una máquina expreso profesional. Tenemos todo. Desde la pre-infusión hasta la infusión. Acaba de volcar los pozos en la bandeja de pozos. Ha vuelto a colocar el grupo en su posición y se pone en posición stand-by. ¿Es recomendable? Apagarla una vez que termine. Se apagó. Ahora aquí tenemos nuestro café con una crema increíble. ¿Vale? Un aroma buenísimo. Como digo, este es mi favorito. Y se me está gastando. Apenas tengo yo grano. Y es mi favorito. Lo que hacemos es que removemos siempre. Cuando tomemos un expreso vamos a remover esa crema. ¿Vale? Para que se fusione todo muy bien. Y entonces lo probamos. ¡Wow! Increíble. Lo mejor de este café es el cuerpo. En concreto el Sumatra tiene un cuerpo increíble. Me encanta. Yo digo que tiene que ver con el mal café que he tomado en mi vida. Que siempre he tomado café fuerte. He tomado café muy tostado. Y ahora encontrar un café de calidad de todo este medio pero que te da ese cuerpo es lo que compensa lo mal que lo estabas haciendo antes. Porque te sigue dando ese cuerpo que buscaba en el pasado pero ahora no. Ahora tenemos un café de calidad. Por lo tanto, bueno. Resumiendo. Es una cafetera muy buena. Que es muy recomendable si conseguís la suscripción de café. Además ahora tenemos unos cupones que os dejaré abajo en la descripción del vídeo que podéis usar y os ahorraréis un poquito de dinero al comprar alguna cafetera o al comprar vuestra suscripción. Así que nada, espero que os haya gustado esta review y nos vemos el próximo. Un saludo.